Creo que es verdad lo de Cupido Que flecha sin motivo a un vacío corazón Sé que simplemente somos niños Pero se para el tiempo si te veo en el salón Y es que me gusta si decirlo no me atrevo Esa dulce sonrisita que hasta el sueño me lo quita La maestra se dio cuenta que me he enamorado Llevo escrito en mi libreta una carta para ella Desde aquella vez que en el recreo tropezamos Y estoy loquito de amor Tus ojos son como un libro que leo Que me llenan de preguntas también de fascinación Y siempre he practicado en el espejo Lo que diré si te veo pero se me va la voz Y es que me gusta si decirlo no me atrevo Esa dulce sonrisita que hasta el sueño me lo quita La maestra se dio cuenta que me he enamorado Llevo escrito en mi libreta una carta para ella Desde aquella vez que en el recreo tropezamos Estoy loquito de amor Esa dulce sonrisita que hasta el sueño me lo quita Esa dulce sonrisita que hasta el sueño me lo quita La maestra se dio cuenta que me he enamorado Llevo escrito en mi libreta una carta para ella Desde aquella vez que en el recreo tropezamos Y estoy loquito de amor Y es que me enamoré Dulce sonrisita que hasta el sueño me lo quita Y te lo dice Jackson Barreto Y dímelo Marina Gózalo Y es que me gusta si decirlo no me atrevo Esa dulce sonrisita que hasta el sueño me lo quita La maestra se dio cuenta que me he enamorado Llevo escrito en mi libreta una carta para ella Desde aquella vez que en el recreo tropezamos Estoy loquito de amor Llevo escrito en mi libreta una carta para ella Gracias.